Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en la IEC West 2022, estamos visitando a nuestros clientes y las empresas más importantes del sector y estoy en el stand de Johnson Controls, me acompaña Andrés Ruba, ¿cómo estás? Muy bien, Duvan, ¿tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo empezó el show? ¿Cómo iniciamos en este evento tras pandemia? Ya todo más normal, hemos visto para que se pongan en contacto solamente llevamos dos, tres horas del evento y ¿cómo iniciamos? El show está que arde, muchos clientes visitándonos nuevamente, hemos tenido múltiples reuniones, hemos cerrado cinco leads, muy contentos de estar aquí, creo que el show está superando las expectativas hasta el momento. Qué bueno Andrés, cuéntame un poquito las tecnologías que están presentando para la gente, para la gente global, pero en América Latina también específicamente. El mercado en América Latina está evolucionando, está creciendo y está cambiando. Hemos venido con nuevas propuestas para el mercado latinoamericano y próximamente, en los próximos meses, lanzaremos muchos productos nuevos. Tenemos, por ejemplo, el IQ4, el IQ4 Hub, que son soluciones diseñadas y pensadas para la seguridad en el hogar, que incluyen todo el tema de automatización del hogar. Tenemos, por ejemplo, el IQ WaterBolf, que es un dispositivo diseñado específicamente para hacer control de fluidos en el hogar, cerrar válvulas y abrir válvulas a disposición. Tenemos una gama muy, muy amplia de sensores con la tecnología Power G, que lo que busca es lo que siempre hemos querido hacer, hacer más cómoda la vida de todas las personas. Perfecto Andrés. Esta gama de soluciones ya está disponible para América Latina, digamos en el mercado. ¿Quiénes son los que más están demandando este tipo de soluciones? Duván, estás en la compañía en la que más lanzamientos van a ocurrir en los próximos meses. En este momento, ventas de seguridad tiene primicia porque muchos de estos dispositivos no han salido a mercado y esperamos que en el término de dos, tres meses vayan saliendo de acuerdo a las regulaciones y, digamos, situaciones particulares de cada país. Pero esperamos estar lanzados en América Latina con todos estos productos muy, muy pronto. Características que diferencian a esos productos de la competencia, Andrés. ¿Qué podemos hablar frente a esos factores tecnológicos que son los que diferencian a una marca de la otra? La más importante, la ciberseguridad. Tenemos un programa de ciberseguridad muy robusto. Siempre hemos hablado de la seguridad en el hogar, las cámaras en el hogar, pero está la vulnerabilidad de quién tiene acceso a esa información. Nuestro programa de ciberseguridad es robusto, alineado y dentro de todo el marco internacional, con todas las normas, reglas específicas para tal fin. Entonces, estamos produciendo tecnología de calidad segura para los clientes. El tema de ciberseguridad sigue siendo ya un tema de prioridad y hay que mencionarlo porque es la necesidad también de que la gente entienda que va a tener sus sistemas protegidos y que no van a ser interferidos ni atacados. Finalmente, Andrés, planes para el negocio en América Latina, además de productos, proyectos, expansión, ¿qué nos puedes hablar de eso? Queremos transformarnos como compañía. Estamos creciendo nuestro equipo de trabajo. Queremos alcanzar muchas más latitudes. Queremos llegar con nuestro mensaje mucho más lejos y más profundo. Ese es un cambio importante. Viene mucha más tecnología. Vienen incorporaciones de nuevos modelos de hacer negocios. No te puedo adelantar mucho, pero creo que vamos a ser disruptivos en la manera en la que nos incrustamos en la cadena de valor de nuestros clientes, sobre todo en el segmento comercial, con productos específicos y alineados para verticales de mercado. Qué bien, Andrés. Pues bueno, ahí tenemos entonces un poco en resumen lo que está haciendo la marca en el tema de intrusión, que es donde estamos en este momento en una de las secciones y una de las tecnologías que ofrece la marca de toda esa gran variedad de productos que tiene. Así que muchas gracias, Andrés. Muchos éxitos en lo que queda de evento. Y bueno, nos vamos a seguir viendo seguramente por ahí. Seguro que sí, Dubán. Muchas gracias por este espacio. Felicidades. A ustedes también muchas gracias por estar atentos. Vamos a tener otro punto para que conozcamos más tecnologías de lo que está haciendo Johnson Controls acá en IEC West. Muy bien, seguimos aquí en el booth de Johnson Controls. Estamos en el IEC West en Las Vegas 2022, retornando con todo, con todo como debe ser en estos eventos y obviamente visitando a nuestros clientes y las empresas más importantes del sector acá en ventas de seguridad. Me acompaña Mauricio Cañas. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Un gusto estar aquí contigo. Mauricio, muchas gracias por recibirnos y vamos a hablar un poquito de tecnología, un poquito de los detalles y las tecnologías que está presentando la marca acá en la feria. Cuéntanos un poquito entonces de eso. Mira, pues uno de los principales lanzamientos de este año es la Body Worm Camera. Es un producto que esperamos y de hecho ha despertado un interés enorme, tal vez una de las campañas más exitosas que hemos tenido, porque son estas cámaras que pueden ubicarse en el chaleco de seguridad, de los vigilantes y demás para poder estar transmitiendo tanto video en vivo como video por emergencia, estar grabándose, hacer un offload del video en las estaciones de carga automáticamente. Pero además de esto, se puede también estar transmitiendo video en muy bajo ancho de banda a través de las redes celulares. Entonces, esto es una ayuda enorme, no solo para el monitoreo en sitios, sino también en sitios remotos, en vehículos. Todo este tipo de cosas donde se requiere tener ojos y registro de las actividades. Entonces, eso es una de las cosas. Bueno, estas cámaras están integradas con nuestras plataformas de video. ExactVision, la parte de Víctor. Todo eso ya se está presentando acá en la feria. Es una cosa muy interesante. No estamos hablando de una cámara como tal que va a transmitir por Wi-Fi directo al grabador. No es así. Hay un servicio intermedio en la nube para poder mantener toda la parte de seguridad y la parte de estabilidad del sistema. Entonces, es un sistema bastante avanzado. Otra parte es el Secure IQ. Esto es algo totalmente nuevo para nuestros amigos, nuestros integradores. Totalmente nuevo en el sentido de cómo se va a integrar la parte de video con el control de acceso y la integración de todos los sistemas, tanto de seguridad como industriales, en una sola plataforma, bien conocida en el mercado, que es Secure. Esa parte súper buena la estaremos lanzando ya comercialmente en los próximos meses. Se conocerá como Secure IQ, que es Secure 3.0, pero es algo súper, súper bueno ahí. Estas son dos novedades que aún no se han visto en el tema de la Bodycam. Sí, ya la hemos visto, ya hemos visto un poco más sobre esta tecnología, pero este tema de la CQI, ya saben, entonces, va a haber una novedad y más adelante se va a conocer sobre ese lanzamiento. Mauricio, hablemos un poquito de ese tema de la Bodycam, de este producto, cómo funciona, qué ventajas tiene frente a la competencia, cómo también protejo y me aseguro de que mi equipo no sea escaneado, que las imágenes que yo estoy transmitiendo no sean robadas, cómo esta parte de seguridad también. Claro, todo el video está cifrado a ese, entonces es un cifrado robusto, no ha sido roto en todos estos años, es el mismo protocolo que se utiliza para una cantidad impresionante tanto de comunicaciones como de almacenamiento. Entonces, por ese lado estamos cubiertos. Ahora, cómo funciona, yo puedo traer mi cámara colocada, si tengo una emergencia puedo presionar el botón, trae sensores por si ya una persona se cae, y pues básicamente es traer su tarjeta de almacenamiento, que es súper importante, está resistente a caídas, súper, súper crítico en esto. Estamos hablando de que esta cámara se tardó un poco en desarrollo para poder cubrir una cantidad de mercados impresionantes. La parte industrial, que es donde somos más fuertes, que es donde hablamos con los clientes para ver qué necesitaban. Ellos muchas veces necesitan el tema de, sabes qué, yo no es que quiera estar viendo todo el tiempo, pero sí quiero un sistema que en cuanto tenga una alerta pueda ver esa cámara, pero todas las cámaras que están rodeando al vigilante o a la persona de protección civil que se está atendiendo en ese momento. Entonces, la parte de integración con la plataforma de video me permite hacer esto, poder abrir dónde está esa persona y alrededor. Entonces, esa es una diferencial importante. Mauricio, aparte del tema de tecnología, ¿cómo estamos en América Latina en ese tema de las tecnologías de control de acceso, tecnologías de videovigilancia? ¿En qué países, digamos, que ustedes también hacen sus mayores esfuerzos para tener ese alcance como marca y penetrar en el mercado? Tras la pandemia, por decirlo así, aunque existe, pero ya creo que es un tema que hemos superado, ¿cómo está apostando la marca también en toda esa parte? Bueno, ha sido un gran año para nosotros en Latinoamérica por dos cosas. Una, los resultados. Los resultados han sido muy buenos. Nuestros integradores, sí, pasaron tiempos difíciles. Desgraciadamente, pues perdimos algunos buenos amigos. Sin embargo, ha habido recuperación, el negocio va muy bien y el gran año es en resultados, pero también en apoyo a la región. Hemos incrementado más o menos un 30, 40% el personal en todas las regiones. México, pues aumentó bastante la gente. Tenemos en Sudamérica, en Colombia, vamos, Brasil. En todas las regiones aumentamos nuestro personal y seguiremos aumentándolo porque estamos teniendo cada vez mayor cantidad de penetración en el mercado, que eso es bien importante. Ahora, ¿cómo está el mercado latinoamericano? Afortunadamente, se ha venido sofisticando más. Se aprecia más el valor de las soluciones. No es ya cierto. Hay un mercado muy fuerte de sensible al costo, pero también ya ahora se busca el tema de sofisticación. Hay un mayor interés en el tema de inteligencia artificial. Ahí traemos ahora un montón de cosas nuevas. La parte de inteligencia artificial he aplicado tanto a video como control de acceso. Poder tener dashboards o paneles en los que yo pueda estar viendo estadísticas que el sistema de control de acceso me va generando inteligentemente para poder tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo en una instalación dada. No solo ya nada más saber cuántos hay adentro, cuántos hay afuera, sino poder tener más cosas. Incluso por el tema de pandemia, por ejemplo, se pueden generar reportes para una vez que se identifica una persona enferma, poder saber cuántas y quiénes personas pasaron antes y después de esa persona para poder darle un rastreo y ver si hay algún riesgo por ahí. El tema de seguimiento de personas es importante, ya no solamente en seguridad, sino digamos en tema logístico, en el tema de protección, en el tema de organización, operatividad también. Ya no hablamos solo de soluciones de videovigilancia en seguridad, en crímenes, ladrones y todo esto, sino también en protección, operación de eso. Eso es algo que quizás antes no se consideraba tanto. Correcto. Incluso, regresando a la BodyWarm, una de las grandes aplicaciones es no solo el tema de seguridad, sino también el tema de poder monitorear procesos industriales. A veces es difícil que se puedan monitorear que todo se esté haciendo correctamente desde una cámara que está en el techo. Entonces, la BodyWarm le sirve a los supervisores para ir viendo y grabando un registro obviamente de lo que se está haciendo en una operación industrial farmacéutica, por ejemplo, que es tan crítica, pues no se puede estar haciendo todo desde una cámara en un punto elevado. Bueno, Mauricio, y finalmente, ¿qué podemos entonces esperar de la marca en los próximos meses, en los próximos años? Ya nos hablaste de lanzamientos que aún no llegan a la región, pero que ya están acá en la feria, que ya los estamos empezando a ver. ¿Otros planes, otros proyectos de la marca, otros proyectos también personales tuyos como Mauricio en la empresa? Bueno, primero la parte de la empresa en Latinoamérica. ¿Qué es lo que vamos a ver ya finalmente consolidado? El tema de video en la nube. De hecho, por acá atrás lo tenemos, es justamente una de nuestras demostraciones de video en la nube ya para Latinoamérica, con un modelo que puede llevar, no solo tener el almacenamiento, que normalmente es lo que se tiene en la nube, pero poder tener un servicio de cámara, ¿no? Ya es cámara as a service. Entonces, yo ya no tengo que comprar la cámara, simplemente estoy contratando un servicio en el cual los integradores van a ofrecer un servicio donde se entrega un video de 2 megapixeles, de 4 megapixeles, de 8 megapixeles, con un almacenamiento de ciertos días, sin necesidad de yo invertir en ninguna cámara. Y no importa yo si la cámara se dañó, me la van a cambiar, después de 3, 4, 5 años, yo sigo teniendo lo mismo o puedo ir subiendo ya la entrega del servicio y no tanto el tipo de tecnología que compré. Entonces, eso es una de las cosas. Definitivamente, la forma de integrar y de poder ver Secure 9000, creo que eso va a ser crítico, se trabajó mucho para entregar una plataforma modernizada en temas visuales, pero manteniendo lo robusto de Secure 9000, uno de los sistemas más fuertes en la parte de control de acceso e integración de sistemas. Entonces, eso va por ese lado. A nivel personal, pues tener el gusto de ver a toda Latinoamérica, a muchos los he conocido, pero no me han conocido en este rol, a cargo de la región. Tenemos mucho trabajo por hacer, mucho terreno que recorrer y definitivamente seguir apoyando a nuestros integradores, seguir apoyando a nuestros usuarios finales. Bueno Mauricio, muchos éxitos, muchas gracias, muchos éxitos en lo que queda de Feria, para que tengan un contexto. Apenas es el primer día del evento, estamos apenas en las primeras horas de este evento, así que les deseamos lo mejor en este evento y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias, un gusto. Un gusto también a ustedes, muchas gracias por haber visto este video y por conocer un poco más de lo que ofrece Johnson Controls para nuestra región en América Latina.